Por dentro una voz que me gritaba No confíes en nadie y todo acaba El dolor se refleja en mi mirada La vida es dura, no es como la soñaba El alcohol me lo bebo como agua Estos excesos, la mente me daña Placeres, malas mañas Ahora los peces también se creen pirañas Por dentro una voz que me gritaba No confíes en nadie y todo acaba El dolor se refleja en mi mirada La vida es dura, no es como la soñaba El alcohol me lo bebo como agua Estos excesos, la mente me daña Placeres, malas mañas Ahora los peces también se creen pirañas Sumergido entre las sombras buscando querer poder Sabiduría y mi destino sé que va a prevalecer Busco algo ya perdido y aquí lo voy a obtener Dime el por qué no fallará my friend Tú sabes las razones por las cuales me dirijo Resolvo los aceplicos en laberitos no he perdido Sencillo he caminado con los panas del corillo Finjo alegría, lo único que me cura Brilla la moneda como tu cara también Alucina un mundo nuevo, hierba a todos ofrecer Que se venda en la esquina, tiendas, farmacias y que Se joda todo el mundo, yo quiero ir a aprender Por dentro una voz que me gritaba No confieso y nadie, todo acaba El dolor se refleja en mi mirada La vida es dura, no es como la soñaba Ahora los peces también se creen pirañas Por dentro una voz que me gritaba No confíes en nadie, todo acaba El dolor se refleja en mi mirada La vida es dura, no es como la soñaba El alcohol me lo bebo como agua Estos excesos la mente me daña Placeres, malas mañas Ahora los peces también se creen pirañas Nadie estaba, pero es que ya no siento nada Yo lo hacía y otros solo lo hablaban Tus rastros en mi almohada Nunca olviden porque aquí todo se paga Fumo más de lo que pienso y no me siento mejor Si me pongo un poco tenso, blanca cura el dolor En este infierno, sí que hace calor Paranoico y ya marcan las dos I need money, a la mierda el amor No vuelvo a caer, así vuelve ese error Todo es gris, todo perdió el color Todo perdió el color Brilla la moneda como tu cara también Alucina un mundo nuevo, hierba a todos ofrecer Que se venda en la esquina, tiendas, farmacias Así que se joda a todo el mundo, yo quiero ir a aprender Ey, ey, dímelo Macregor, Matías se me refe Ey, como que fue, como es que fue, dímelo Evans Oye, concha de tu madre, aquí seguimos metiéndole presión En la calle, de todo corazón, desde el valle, motherfucker Por dentro una voz que me gritaba No confieso y nadie, todo acaba El dolor se refleja en mi mirada La vida es dura, no es como la soñaba El alcohol me lo bebo como agua Estos excesos la mente me daña Las seres, malas mañas Ahora los peces también se creen pirañas